Una lectora nos pregunta sobre el tema del yoga y su compatibilidad con el catolicismo porque ha recibido información contradictoria. Dice que en su país un obispo auxiliar lo alienta y que por otro lado algunos sacerdotes le han dicho que la práctica del yoga es una práctica que está prohibida y desrecomendada. Soy Alejandro Bermúdez, director de la agencia católica ACIPRENSA y me parece importante referirme a este punto porque genera mucha confusión, sobre todo en América Latina donde la ola de hacer yoga o reiki o el método de control silva han llegado con varios años de retraso respecto de lo que sucedía en Estados Unidos y en Europa. En Estados Unidos y en Europa se puso de moda, especialmente a comienzos de la década de los 90, la práctica de formas de oración que básicamente incorporaban métodos de yoga o de control silva o de otro tipo, básicamente New Age. Y varios sacerdotes, incluyendo el hoy famoso apologista católico de EWTN, el padre Mitch Pacwa, como sacerdote jesuita, lideró estos grupos de experimentación New Age con el yoga o con el método de control mental, etc. Y por esa razón la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó un documento sobre oración y técnicas de meditación en la que señalaba explícitamente que el yoga no es un camino legítimo para el católico y no es un camino legítimo, como tampoco lo es el método de control silva o todas estas técnicas orientales de meditación, porque hay una diferencia abismal entre una y otra. Las técnicas de meditación tipo el yoga llevan básicamente a un control de la persona y un control de la energía de la persona que se basan en el principio de que el hombre primero no tiene pecado, que ya es una negación de un principio fundamental de la fe, que somos pecadores. Y en segundo lugar, que puede lograr la armonía simplemente mediante estas técnicas y no necesitando a Dios. Yo he discutido, en primer lugar, con el representante de un país del método de control mental silva, que le molestaba que en la página de Asiprensa apareciera el método de control mental silva como una secta. Y he discutido con un profesor de yoga de una pariente mía, que siendo católica se metió a hacer yoga y que terminó con unos fideos enredados en la cabeza, hasta hoy en día. Donde va a misa, pero hace unas prácticas de numerología y de piedras para traer energía, etcétera, que no tienen nada que ver con la doctrina católica y que al contrario son completamente paganas y contrarias al catolicismo. Y en ambas discusiones había algo en común. Ambos me señalaban que estos métodos, el yoga o el método de control mental silva, eran básicamente técnicas que podían servir para preparar a la persona para la relación con Cristo y que en consecuencia no tenían ninguna contradicción con el cristianismo. Preparamos la parte humana y después el que es católico puede agregarle la parte cristiana. Esto es muy tentador pensar así, pero es falso, es totalmente falso. No existe ese camino, ese atajo a ser católico a través del yoga. Se es católico siendo católico, practicando la fe católica. Y sobre todo porque estos métodos que parecen un atajo hacia el catolicismo son un desvío en realidad, que nos alejan del catolicismo, porque nos hacen centrarnos en nuestra propia energía, en nosotros mismos, en prescindir de que tenemos una naturaleza pecadora y en consecuencia creer que toda experiencia interior intensa por sí misma es válida, es buena, nos llena de energía, etc. Y por si acaso la sensación física y psíquica original de realizar estas actividades es agradable y por eso resulta atractiva. Hay efectivamente un cierto control que se gana, una cierta paz, una cierta armonía, pero esa cierta paz y esa cierta armonía llegan a un punto y llegan a un punto en donde han llegado con una lógica distinta a la de la fe cristiana. O sea que nos han llevado a un callejón sin salida, no a un atajo hacia el catolicismo. No existen atajos hacia el cristianismo. La única manera de llegar a ser buenos cristianos, de orar adecuadamente, es hacerlo como lo hacía el señor Jesús. Porque si nosotros vemos, por ejemplo, el autodominio de Jesús, el señorío de sí, el autocontrol, especialmente en la pasión, donde el dolor físico ha llegado al punto de hacer reventar sus vasos capilares y producir lo que se conoce como hematoidrosis, un fenómeno que se produce solo en extremo sufrimiento del sistema nervioso y que es lo que hizo que el señor sudara sangre. Justamente, incluso en esas circunstancias extremas, el señor es totalmente dueño de sí, es capaz de orar, de pedirle a los discípulos que no se duerman, de mantener un diálogo alturado y sereno cuando está siendo juzgado, golpeado, insultado, de decir las palabras necesarias, de entregar su espíritu en total paz. Esa es precisamente la expresión suprema del autoseñorío, del dominio de sí mismo y no tiene nada que ver con el camino del yoga. Ahora, que obviamente para rezar existan posturas mejores que otras, o sea, entre estar digamos centrado y concentrado en una postura adecuada con una respiración armónica, en vez de estar echado en una camilla después de haber comido un montón de comida, ¿dónde voy a estar en una situación y en una postura más propicia para rezar? Entonces, es obvio que existen posturas más propicias. Yo recuerdo que una vez estaba sentado con las piernas cruzadas y una persona me dijo, ah, tú practicas yoga. Y le dije, no, simplemente esta posición, cuando era joven, esta posición me resulta más cómoda para concentrarme. Ah, es que estás practicando yoga. No estoy practicando yoga. Algunas posturas lógicas que serenan al hombre, que lo ponen en actitud de atención y de concentración, no son propiedad del yoga, son propiedad del sentido común. Una vez yo estaba respirando de una manera, absorbiendo mucho aire para poder serenarme y una persona, esta misma persona me dijo, ah, ¿conoces la técnica del nauli? El nauli que en sánscrito significa guerrero y se supone que es una postura y una forma de respiración yoga. No, yo le dije, no, no sabía que este era el nauli. Simplemente es una postura que yo repito de otras personas que la hacen para serenarse. Lo he visto hacer a atletas, lo he visto hacer a bailarinas de ballet, que las hacen para recibir respiración, para inspirar aire y poder serenarse, que es una manera totalmente natural de prepararse para rezar, serenarse. Entonces, como digo, hay ejercicios o prácticas o posturas específicas que no son propiedad de nadie y estas posturas pueden ser propicias para rezar. Pero si una persona sentadita en una banca o arrodillada le es suficiente para dirigirse al Señor Jesús, entonces basta, no necesita más. Lo cierto es que estas técnicas que aparentemente no se contradicen, sino que ayudan a la fe católica, no lo son. Ni el yoga, ni el reiki, ni el método de control mental silva. Ninguna de esas técnicas de la nueva era o cualquier otra que existan son caminos para llegar a Jesús. El camino para llegar a Jesús es el mismo Jesús. Él se proclamó camino, verdad y vida. No solamente es una meta y en consecuencia no hay lugar para la práctica de estas prácticas valga la redundancia. Que tengas un buen día.